Bueno, hoy estamos desde este Wiki Herramientas con Fernando Archubi, Wikimedistas del Museo de la Plata. Él también nos va a contar un poco más qué es lo que hace, porque además de obviamente ser parte de Wikimedistas del Museo de la Plata, también es investigador y es científico. Y ya hubo gente ahí diciéndonos, por favor, Manuel, un saludo a Archubi, que me encanta lo que hace. Así que, bueno, hoy Fernando nos va a estar hablando un poco de, bueno, cómo llegar a la comunidad científica para que la comunidad científica también se involucre en el armado y la creación de Wikipedia. Así que, bueno, Fernando, el piso es todo tuyo. Y por ahí si te querés presentar antes de ir a la presentación de diapositivas. Bien. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias a Evelyn, Paula y quienes están organizando Wikirramientas por invitarme y por confiarme en este espacio. Voy a intentar dar algunos tips que pueden llegar a servir para algunas circunstancias y otros para otras, que ayuden a llevar a la comunidad científica a involucrarse con un proyecto Wikimedia. Bueno, mi nombre es Fernando Archubi, soy argentino, biólogo de formación en mi carrera de grado. Me dedico a la paleontología como investigador, por lo tanto soy paleontólogo también. Trabajo con casos diferentes de fósiles muy antiguos a cosas casi recientes, mayormente en temas marinos, pero con el tiempo uno se mete en otros temas también. En particular estoy muy involucrado con la conservación, cómo el registro fósil permite mejorar la conservación. Desde hace muchos años interactúo con los proyectos Wikimedia y he experimentado su interacción, o sea, la interacción de los proyectos con actividades de docencia universitaria, extensión universitaria y comunicación pública de la ciencia, y ahora estamos yendo un poquito más lejos inclusive. Bien, a lo largo de una secuencia de diapositivas les iré compartiendo algunas ideas y a partir de sus preguntas podremos enriquecer el intercambio. Sí, esto está buenísimo. Yo voy ya agregando la presentación de diapositivas ahí, Fernando. Y siento que nos vemos ahí como duplicados en varios, ahí va, perfecto. Y recordarles que, bueno, que está el chat de YouTube, que ahí pueden hacer las preguntas que quieran, comentarios, lo que ustedes necesiten hacer, siempre y cuando, obviamente, sea con respeto. Recuérdenlo que, bueno, la transmisión de YouTube de Wikirremietas también se rige por la política de espacios amigables. Así que, bueno, háganos las preguntas que quieran ahí por el chat. Y adelante, Fernando. Bueno. Bien. Como les dije anteriormente, intentaré compartir algunas ideas de nuestras experiencias sin pensar que, y los invito a que no piensen que nuestra experiencia se puede aplicar de manera directa en otros casos. Cada país, cada universidad, cada centro de investigación y cada persona es una complejidad muy grande que demanda soluciones ad hoc. Conociendo el contexto en el que estamos, ¿no? Que estamos en un ámbito, en un proyecto internacional, colaborativo, que si bien tiene una base en un lugar del planeta, se autogestiona en casi todos lados, se autorregula. Por lo tanto, la complejidad la van a tener que identificar ustedes para ver de qué modo aportan soluciones a sus casos particulares. Bienvenido. Bien. En esta charla voy a compartir ideas sobre por qué editar Wikimedia desde la universidad y desde la ciencia. La relación entre ciencia abierta y Wikimedia. Voy a mencionar de qué modo se trabaja el tema de las licencias con la comunidad científica y académica. Y finalmente, transcurrir por algunas experiencias del equipo de Wikimedistas del Museo de la Plata, al cual pertenezco, y del cual voy a sacar gran parte de las experiencias que voy a compartir con ustedes en este intercambio. Bien. Estas diapositivas buscan transmitir lo que yo transmitiría a mis colegas si yo quiero convencerlos de que editen Wikimedia. En primer lugar, ¿por qué podemos hacer un aporte al movimiento del conocimiento libre y la ciencia abierta con perspectiva de género y una mirada desde el sur global? Esto tiene un contenido político. Por una parte, la perspectiva de género, que es algo muy significativo, porque claramente tenemos que más de la mitad de la población mundial está limitada en su acceso a múltiples cosas y estamos acostumbrados a eso. Casi todos estamos sensibilizados con este tema y es importante llevarlo como un avance en este tema, porque muchas personas se van a involucrar, especialmente mujeres y quienes pertenecen a otros colectivos no identificados con hombres heterosexuales normativos. Y después una mirada desde el sur global, que también es algo que impacta a muchos científicos y académicos de América del Sur, aunque trabajen en física cuántica, porque todos tienen la experiencia de que nuestras publicaciones sufren un prejuicio negativo cuando provienen de nuestras latitudes. Después, porque es la principal fuente de información científica de calidad de la población y tiene problemas. Y eso es importante ponerlo explícito, porque todos nuestros colegas, los que se están sumando, ven que Wikipedia tiene problemas, que tiene faltantes, que tiene errores, que no está actualizada. Y justamente hay que invertir el argumento y decirle, sí, tiene problemas. Y por eso tenés que involucrarte para mejorarlo. Y además, porque genera antecedentes medibles de las personas y grupos que lo editan. ¿Cómo es eso? Hemos y estamos transitando una serie de acciones para incorporar de manera sustantiva las actividades que hacemos en Wikimedia a nuestros currículums. Aquellos que son de Argentina van a conocer este logo, que es el del CIGEO, que es el Sistema de Gestión y Evaluación del CONICET, que es el organismo que promueve la ciencia en Argentina, el principal organismo que promueve la ciencia en Argentina, o por lo menos el que tiene más presupuesto. Y es un sistema online en el cual ponemos nuestros antecedentes. Encontrar el modo de poner adecuadamente nuestros antecedentes y darle peso a los antecedentes relacionados con Wikimedia es significativo. Al respecto, estamos trabajando para mejorar eso. Y tenemos planeado, con una fecha todavía incierta, un taller para mostrar nuestras estrategias para eso. Algunas van a ser para el CIGEO, o sea, para quienes están en el sistema argentino, pero en general van a poder ser aplicadas para otros sistemas de evaluación. Porque es un recurso para realizar... Sí. Pregunta, Fernando. Eso que están haciendo con el CIGEO es un camino que van a empezar a recorrer ahora, digamos, ¿no? O sea, ¿no es un camino que ya tienen como allanado, por decirlo de alguna manera? No, a ver. Yo tengo mi CIGEO lleno de antecedentes relacionados con la actividad en Wikimedia, y en los informes bianuales de investigador reconocen las actividades desarrolladas en los proyectos de Wikimedia. Son reconocidas. Estamos, dentro de las próximas semanas, en condiciones de ofrecer un taller para mostrar cómo lo hacemos, de qué modos lo hacemos, con qué estrategias le damos peso a nuestros antecedentes en todo esto, con la idea de que otros lo aprovechen y a su vez que nos den algunas ideas de lo contrario. Por ejemplo, yo genero un informe con Event Metrics, un informe anual de mi actividad en Wikimedia, que incluye todos los artículos que creé, que mejoré, la cantidad de imágenes que subí, la cantidad de imágenes que están siendo utilizadas, y después los impactos. Hago una síntesis de impactos, un informe que incluye una tabla y dos páginas, donde comento también los impactos que suelen ser muy fuertes, porque ustedes saben que el impacto en términos de la cantidad de vistas a los artículos que uno edita suelen ser muy altos. Muy altos para la comunidad científica. La comunidad científica a veces se pone contenta porque un artículo que escribió fue citado cinco veces a lo largo de un año, que para alguien del sur global, un trabajador de la ciencia como nosotros, un rockstar de la ciencia, es un montón, y nuestros artículos de Wikimedia son vistos miles o millones de veces. Eso genera un interés y una valoración del antecedente. Pero también, por ejemplo, conformar grupos y redes, que en este momento estamos avanzando, y una diapositiva se la voy a dedicar a eso, red de wukimedistas en ciencia abierta, buscando mejorar los contenidos de los proyectos de Wikimedia a partir de la ciencia abierta, también suma, porque es una red, es un conjunto grande de especialistas haciendo esto. Son estrategias para poner en nuestros antecedentes esto, pero con peso. Para Argentina lo tenemos bastante avanzado, creo yo. Todavía tenemos que hacer una reunión entre nosotros para terminar de pulirlo. Sin embargo, está bastante avanzado, pero cada sistema de evaluación debe tener sus propias características. Y yo no sé cuánto de esto que hacemos nosotros es válido a un investigador evaluado en Chile, o en Bolivia, o en México, o donde sea que estén los y las interesados. Así que, bueno, nada. No, bueno, pero está bueno como para empezar a plantear ahí la duda, ¿no? O sea, porque me parece que es súper interesante, o sea, incorporarlo en la evaluación también. A ver, lo que tenemos los investigadores, por lo menos en Argentina, creo que en general es parecido, es que nosotros tenemos que producir, producir cosas, normalmente artículos científicos, capítulos de libros, libros, depende de la disciplina. Y esto también está incluido. El problema es mostrar esto como una producción significativa, y no como edité un blog, puse una opinión en un sitio web, o me entrevistaron en un programa de radio. No, no, hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo, hay mucha información. Hay redes internacionales, se coopera con esto que estamos haciendo en este momento, se coopera con mucha gente, y eso hay que resaltarlo. Bien, ¿continuó? Te dejamos seguir. Sí, 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 dale. Bien. Es un recurso para realizar extensión universitaria. La extensión universitaria es un concepto surgido de América del Sur, en particular de la Universidad de Córdoba, en Argentina, en 1918, que no es algo inventado ahí, pero como concepto y como parte indisoluble de la universidad, surge en América Latina. La extensión universitaria es entonces conjunto de acciones que de manera desinteresada la universidad hace para generar mejoras en la sociedad, y que en los últimos años está teniendo un nuevo impulso, o por lo menos en Argentina, o estuve en Brasil recientemente y también. Por lo tanto, es una herramienta de extensión universitaria. Es también una herramienta pedagógica para enseñar, trabajar en la universidad, haciendo que las y los estudiantes escriban Wikipedia, representa una práctica de lectura y escritura académica muy valiosa. Y aumenta la visibilidad del conocimiento científico de una institución, de los investigadores que publican esos trabajos, y también de las propias instituciones. Es decir, que una institución se preocupe por cómo se está visibilizada Wikipedia, que mejore el modo que está presente en Wikipedia, aumenta la visibilidad, y por lo tanto, finalmente aumenta las citas, posiblemente, de manera indirecta, de los artículos de los integrantes de la institución. Y finalmente, para cerrar todo esto, es una herramienta que por naturaleza representa una práctica universitaria integral. La integralidad es un concepto también que está teniendo cada vez más peso, que es proponer o plantear que eliminar la distancia entre la investigación científica, la docencia y la extensión universitaria. Es decir, pensarlo en conjunto. Y trabajar con Wikimedia facilita mucho la integralidad. Es decir, estamos con prácticas muy modernas, muy actualizadas, que vinculan a los proyectos de Wikimedia con la actividad de docencia, de la actividad universitaria en general y científica. Y porque el impacto es impactante y es muy valioso mostrar números porque les interesa, por ejemplo. Ahí podemos poner una risa, ¿no? Con lo de que el impacto es impactante. Jijijiji. Claro, claro. Justamente. Esto es un ejemplo. Los integrantes del equipo que me diste en el Museo de la Plata, durante los 1071 días que ocurrieron entre 25 de mayo de 2020 y fines de abril de 2023, las ediciones, ya sea mejoras o creaciones de artículos, fueron vistas más de 250 millones de veces. Eso, por supuesto, incluye todo, ¿no? Todos editamos de cualquier tema y quizás editamos en un tema que es muy visitado, que no es una especie de coleópteros o una especie de un insecto, sino que es quizás un actor o una actriz, una película, un político o una nación. Entonces, buena parte de lo que está ahí no está estrictamente relacionado con la ciencia. Sin embargo, había calculado que más de 150 millones son de temas vinculados con la ciencia. Por supuesto, no de la especie de insecto, pero sí de los incendios forestales en Argentina, cambio climático, crisis de biodiversidad. En todos esos artículos hemos hecho aportes y todos esos aportes son muy vistos. O, por ejemplo, recientemente un estudiante de la carrera de matemática, de profesorado en matemática, mejoró algunos artículos muy básicos sobre temas de matemática para colegios secundarios. Y uno de esos artículos tiene más vistas que casi todo lo que hicimos. Básicamente porque lo mejoró, porque lo hizo elegible. Bien. Y porque es divertido y les voy a contar una anécdota. En el último, nuestra anterior actividad, que fue el mes pasado, fue un editatón, o este mes en realidad, un editatón sobre el problema de Chagas, realizada con una organización de Argentina que se llama Hablemos de Chagas, pero también con participación de algunos colegas en Brasil, el responsable del programa de enfermedades olvidadas de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y otras personas. Bueno, hicimos un editatón muy lindo, se trabajó bastante, y en el camino, por ser paleontólogo, y por la influencia de Miquel Subimendi, un integrante del equipo guquemedistas, surgió la posibilidad de incorporar a Wikipedia artículos de las especies de vinchucas fósiles, ¿sí? O sea, el mal de Chagas lo provocan vinchucas, yo como paleontólogo, Miquel como arqueólogo, y principalmente a partir de Miquel, surgió la idea de poner estas especies. Las vinchucas son insectos, tienen una muy baja probabilidad de fosilización, porque no tienen esqueletos mineralizados que se preserven con facilidad, sin embargo, cuando se presenta el robano en ámbar, que el ámbar es el producto de la fosilización de la resina de los árboles, la resina de los árboles, esa cosa pegajosa, semi-translucia, este color ámbar, eso, si se queda enterrado durante millones de años, se petrifica, se convierte en ámbar. Bueno, y en ese ámbar quedan atrapados insectos, ¿no? Entonces, me tocó a mí hacer el artículo de Paleotriatoma metaxitaxa, que es una especie de vinchuca, lo que están viendo en la imagen de la izquierda, el bicho ese, es una vinchuca preservada en ámbar que vivió, estuvo vivo hace 100 millones de años, ¿sí? En la región de Myanmar, que es Birmania actualmente, ¿no? En el sur de Asia. Y el artículo lo pude hacer más o menos fácil buscando la bibliografía que describía a este bicho, pero no tiene imagen. Entonces, para subir una imagen a Ukemedia Commons, le escribí al autor del artículo, un tal George Poiner Jr., que por supuesto me imaginé que sería una persona de 40, 50 años y existiría un George Poiner Sr. que tendría 80 o 90, pero no, George Poiner Jr. tenía 80, o tiene 86 años. Y le escribí y muy amablemente me envió esta imagen. Por supuesto, tuve varias idas y vueltas de correo electrónico, porque si bien es un científico y es una persona mayor, para lograr que enviara el mail para tener el permiso de alojar esta imagen en Ukemedia Commons, siendo que yo no era el propietario de la mía, pero lo logré, logré hacer. Y quedó este artículo, del cual estoy muy contento y orgulloso, que podría ser mejorado si a ustedes les interesa, lo pueden mejorar, pero es un artículo de una vinchuca, o sea, uno de los insectos que transmite al protozoo que provoca el mal de Chagas, de 100 millones de años. ¿Bien? Entonces, comenzamos a tirar del hilo y, primero, el ámbar, de donde salió esta vinchuca, tiene 100 millones de años. O sea, 100 millones de años, eso es el cretácico, el cretácico medio, que había, a donde estaba el árbol, del cual salió esa resina en la cual quedó pegada esta vinchuca y había dinosaurios alrededor. Dinosaurios, también habría algún mamífero, aves, que las aves son dinosaurios, algún reptil, pero había dinosaurios. Y, buscando un poco más, encontré que George Poiner fue el investigador que se hizo famoso porque extrajo ADN de insectos en ámbar. ¿Sí? O sea, extrajo de esos insectos también preservados, obtuvo materiales biológicos y obtuvo ADN. Un ADN que después fue discutido la calidad que tenía con respecto al ADN original y sus aplicaciones. Tuvieron sus limitaciones, pero lo logró. Imagínense, ADN de 100 millones de años. Una maravilla. Entonces, seguí tirando del hilo un poquitito más. Y surgió esto. No sé si identifican esta imagen. Por supuesto. Además, cuando yo me cate a contar lo del ámbar, creo que la venta de todas y todos se nos fue a Jurassic Park, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. Resulta que George Poiner Jr. fue quien, con sus hallazgos, inspiró a Michael Christon a escribir la novela Jurassic Park que dio lugar al guión de la película Jurassic Park. Este es un video, un fragmento emblemático emblemático cuando estos investigadores ven por primera vez a los dinosaurios reconstruidos. Esto además es una violación del copyright, ¿no? Esto, por supuesto. No, mentira. Una pregunta. Este es George Poiner hijo, digamos, ¿no? Sí. Ahí va, está, porque estamos pasando el artículo de George Poiner hijo ahí por el... Pero interesante igual, porque ahí también se podría poner la fotito del Chagas, ¿no? Como un ejemplo de algo que tiene ámbar. Claro. Bueno, es muy interesante porque nuestra vinchuca y otras vinchucas fósiles tienen preservados en su intestino, en la parte final de su intestino, protozobos. O sea que podemos, a partir de estas, de estos restos, reconstruir que en el Cretácico medio había ya redúbidos, es decir, vinchucas, transmitiendo enfermedades entre los vertebrados, enfermedades, o transmitiendo protozos entre los vertebrados entre los que vivían. También se puede saber que esa vinchuca es una de las primeras vinchucas por su morfología que chupaba sangre, que era hematófaga. Pero bueno, nada, de la nada conectamos, fíjense que conectamos a los dinosaurios con las vinchucas, con el mal de Chagas y todo como producto de una actividad editando Wikipedia. Antecedentes así, tenemos, antecedentes, si piensas así, tenemos muchísimas, muy divertidas y esto es un incentivo, ¿no? Voy a seguir porque tengo muchas diapositivas y no quiero que estemos acá dentro de dos horas todavía. Pero si tienen que hacer preguntas me interrumpen. Vamos a pasar de largo estos robos de derechos de autor. Bien, un tema importante, ciencia abierta y Wikimedia. En general, en el mundo, la comunidad científica está involucrada con la ciencia abierta, en particular, en Latinoamérica también, porque nos vemos más perjudicados incluso que en otras latitudes por la falta de acceso al conocimiento apropiado por editoriales comerciales. El conocimiento es un rasgo cultural de nuestra, de no de nuestra especie, de nuestro género y quizás de homínidos más alejados todavía del género homo. Por ejemplo, esto es una herramienta lítica utilizada hace dos millones de años. Esa, cómo hacerlo y para qué usarlo, para qué usarlo, era algo que aprendían y se transmitían entre humanos y eso ya es un rasgo de conocimiento. El conocimiento comienza hace muchos millones, varios millones de años, el conocimiento. y nuestro punto de vista es que somos, desde el punto de vista del conocimiento, utilizamos esta metáfora para darse a hombros de gigantes, que significa que hay una gran cantidad de conocimiento existente, aprendido y transmitido a través de la cultura y nosotros simplemente nos trepamos ese conocimiento para generar conocimiento nuevo, que es un argumento para decirle a nuestros colegas científicos, no se apropien de ese conocimiento que generan ustedes de esos papers que publicaron, porque en verdad lo que ustedes están haciendo es una cascarita que está arriba del Everest que un viento podría volarlas porque el conocimiento científico es temporario y está basado en una hipótesis que pueden ser refutadas entre uno, dos o cinco años. Por lo tanto, quizás bajar nuestra importancia individual en el conocimiento y pensar que el conocimiento tiene una dinámica propia y gigante y que nosotros simplemente participamos. En ese contexto cobra muchísimo más sentido la ciencia abierta, la generación de conocimiento científico de manera compartida y pública y, por supuesto, nos permite entrar en otros debates, ¿no? Nos permite avanzar hacia, por ejemplo, el vínculo del conocimiento científico occidental formatizado como lo conocemos y los saberes tradicionales que no es algo simplemente como preguntarle a alguien que vive en el campo como cosecha los tomates sino es algo más profundo porque estamos ante millones de personas que hace miles de años que viven en esos lugares y que tienen montañas de costumbres y actitudes vinculadas con el conocimiento del clima, de la naturaleza y unos saberes que son ignorados a priori por la ciencia predominante pero que deben ser incorporados. Y a todo esto nos sirve tener en cuenta que tanto el conocimiento científico como los saberes tradicionales como también los proyectos buquímedia están influenciados por sesgos geopolíticos, por racismo, por el juicio, por sesgos de género, por el colonialismo y hay una puja entre lo que se conoce como sur global y norte global que nos tiene involucrados. Estamos en un contexto social y político no estamos estudiando el sexo de los ángeles. Y bien, a todo esto la ciencia abierta tiene una interacción muy positiva con Wikimedia porque la ciencia abierta genera papers y lo digo en inglés a propósito papers y genera bases de datos y tablas que son normalmente inaccesibles al público en general y nosotros como científicos tenemos la posibilidad de una manera traducir, bajar, mejorar, amenizar esos conocimientos en los proyectos de Wikimedia como primera medida mayormente en Wikipedia. Pero voy un poquito más allá todavía. Esto es un libro de 2021 que son las recomendaciones del UNESCO sobre la ciencia abierta que más o menos las clasifica en cuatro grandes rubros. Uno de ellos es el conocimiento científico abierto lo que conocemos acceso abierto datos abiertos código en el caso de software y hardware y recursos educativos abiertos. Luego la infraestructura abierta ya sea virtual como física infraestructura para hacer ciencia la participación abierta que incluye la financiación colectiva producción de conocimiento colectivo voluntariado ciencia ciudadana y participativa y finalmente el diálogo abierto con otros saberes que estuvimos mencionando hace un rato. Y fíjense que muy rápidamente y sin ser yo un especialista en esto les voy a mostrar algunos ejemplos que se pueden mostrar a la comunidad para que vean de qué modo los proyectos de Wikimedia tienen que ver con todo eso. Bien. Por ejemplo los proyectos de Wikimedia pueden proveer infraestructura para la ciencia abierta. Hay varios casos en los que Wikimedia como si Wikidata se convierten en centros de depósito de bases de datos de imágenes o de bases de datos solamente o bancos de imágenes o bases de datos. Hay varios casos estos son algunos solamente hay muchísimos más es decir si una institución por ejemplo un museo tiene millones de materiales que es lo que suele ocurrir como el Museo de la Plata y quisiera sacar fotografías de alta calidad solamente fotografía de por lo menos una fotografía por cada material no tiene un servidor que le permita depositar toda esa información y sin embargo esa información puede ser albergada de Wikimedia Commons. De la misma manera que se puede utilizar la base de datos Wikidata que es una base de datos compleja que no solamente enlaza a todos los proyectos de Wikimedia sino que también es una base de datos que se puede aprovechar para generar conocimiento de otros tipos que vamos a ver en un rato. Por otro lado un aspecto interesante a tener en cuenta es que a Wikipedia la construyen usuarios y usuarios que son editoras y editores editoras y editoros acabo de darme cuenta de ese error que construyen la Wikipedia de manera anónima muchos de ellos no son especialistas y a veces los conocimientos que genera la Wikipedia están incompletos están desactualizados tienen faltantes pero son demandas de la comunidad o sea la comunidad que demanda conocimiento de ciertos temas ¿no? Un Wikimedista cualquiera de cualquier edad de cualquier género en cualquier lugar de habla hispano o que hable español y viviendo en otro lado considera que hay un faltante sobre algún tema y genera un artículo de Wikipedia nosotros percibimos como especialistas ese artículo y lo mejoramos por lo tanto nosotros estamos actuando detrás de una demanda de la comunidad o sea que también igual sí no, dale, dale terminé de cerrar la idea y te voy a hacer una pregunta no, 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 no está por pasar de positivo así que dale, dale no, porque ahí es como súper interesante lo que están diciendo Fernando porque yo creo que también o sea, bueno una cosa que nos pasa cada vez más es que bueno a la gente le gusta esta idea de ver las caras detrás de Wikipedia ¿no? entonces cuando vamos a un taller con docentes siempre nos dicen ay, qué bueno como conocer a alguien así sé que hay gente detrás de este proyecto ¿no? y quizás esto que estás diciendo vos el tema de que bueno de que hay usuarios o usuarias que quizás no saben sobre el tema también hay que desmitificar eso me parece en el sentido de que bueno o sea vos te considerás un editor de Wikipedia y efectivamente y efectivamente sos un especialista o tenés un cierto grado de expertise en tu campo y me parece que eso es cierto también del resto del equipo que está contigo en Wikimedistas del Museo de la Plata a mí me ha pasado por ejemplo también editando en la Wikipedia en inglés encontrarme con el inventor del mouse óptico y como digo uno va en el camino en su camino como wikipedista encontrando un montón de gente que es especialista en el campo entonces como sacudir un poco esa idea de que el mundo wikipedista está lleno de gente amateur digamos porque hay algo de eso pero también hay algo de lo otro me parece ¿no? Sí es interesante la mirada yo no no tengo un criterio sobre qué proporción hay de uno y de lo otro lo que sí sé es que la mayoría de mis ediciones son sobre temas en los cuales yo no soy especialista en muy pocos casos me considero un especialista o como una palabra autorizada porque en el camino me encuentro con muchas cosas para mejorar y editar y aprender de los cuales no soy especialista que pueden después ser mejoradas por especialistas que puedan aparecer bueno pero en algún punto tenés un poco claro pero en algún punto tenés un poco más de alfabetización científica que el promedio de la población o sea claro o sea no por denigrar a nadie pero digo te pasás la vida leyendo papers un poco entonces ahí me parece que hay ya como una familiaridad con el vocabulario científico que no es la misma que por ahí la de otra gente que quizás no se dedica a la investigación o no se dedica a la academia o al mundo científico sí sí en algún punto nosotros tenemos un poco de suerte porque en los ámbitos de los que editamos nosotros de ciencias naturales antropológicas y afines en general son conocimientos fácticos y hay pocos debates y normalmente los conflictos que tenemos son por la forma y no por el contenido que no es lo mismo en áreas sociales áreas sociales y políticas bueno está bien no entres al artículo el amor en los tiempos de cólera porque te agarra cólera o sea digo no vayamos a creer digamos que o sea que ahí justamente está bueno eso ir pensándolo también para quienes están del otro lado las diferencias entre las disciplinas científicas ¿no? ahí veo que también Julián nos está diciendo en relación a la ciencia abierta y su vínculo con Wikimedia es interesante el hecho de que cumpliendo con ciertos requisitos se brinda a los editores el acceso a la biblioteca de Wikipedia bueno eso sí la biblioteca de Wikipedia bueno la mayoría de los que están acá saben que es es una biblioteca bastante nutrida creo que fluctúa el acceso a algunos de los volúmenes yo a veces encuentro cosas y a veces no las encuentro nuestras áreas no son las más frecuentadas pero cuando me salgo de nuestras áreas encuentro casi todo que demanda una cantidad de ediciones totales y una cantidad de ediciones mensuales para el acceso y que es muy útil esto me da pie para plantear uno de los argumentos que surgieron de manera indirecta el impacto que tiene la presencia en Wikipedia sobre las citas de los trabajos porque las editoriales se están acercando cada vez más a Wikimedia a facilitar el acceso a sus revistas a sus revistas pagas para que esas revistas sean utilizadas por los Wikimedistas para que luego aumenten sus citas es decir las editoriales reconocen la importancia y el valor que tiene estar presente en Wikipedia y a partir de eso dejan de manera gratuita sus contenidos que de otra manera habría que pagarlos para que sean utilizados en Wikimedia tenemos algunas evidencias no tenemos evidencias incontrastables y globales sobre el aumento de las citas de los trabajos científicos por estar en Wikipedia pero hay evidencias indirectas evidencias directas de que mejorando los artículos aumentan también las vistas y como siempre en Wikipedia se dice que es una puerta de entrada al conocimiento y que el conocimiento al conocimiento se puede seguir profundizando a partir de las referencias que están en los artículos estar que los artículos de nuestros investigadores estén mencionados en Wikipedia de una manera u otra mejora la visibilidad o la probabilidad de que sean citados que es algo que los investigadores valoran mucho más allá que nosotros somos voluntarios que buscamos mejorar aumentar y mejorar la calidad del conocimiento libre los investigadores también tenemos otros intereses necesitamos que nuestras publicaciones sean vistas bueno voy a pasar a otro capítulo ah bueno no, no pasa a otro capítulo me quedaba otro ejemplo de diálogo con otros sistemas de conocimiento hay un proyecto muy lindo que la mayoría de ustedes deben estar al tanto que es la creación de la Wikipedia Guayú que es una Wikipedia de un lenguaje de tradición oral que lo habla un pueblo que vive entre Venezuela y Colombia que han avanzado mucho en el rescate de su lengua y su cultura a partir de la creación de una Wikipedia en su propia lengua ese es otro ejemplo en el que los proyectos de la media tienen mucha significación bueno ahora sí voy a hacer hablar dos palabras de licencia porque para mí es importante plantear el debate de las licencias con los científicos primero les voy a contar un poco lo que les digo rápidamente y después les voy a compartir algunas reflexiones siempre traigo este tipo de información qué tipo de restricciones tiene la licencia Creative Commons que es dominio público y agrupo las licencias entre aquellas que son libres que están en la parte superior de este esquema que no lo tenemos en español y siempre estoy por hacerlo pero nunca termino de ponerme las pilas y aquellas licencias que no son libres y como de arriba hacia abajo disminuye el grado de apertura de los conocimientos ¿no? y luego pongo esta esta diapositiva que es un meme que está protagonizado por Guilla Aquino que es un comediante argentino pero que si no puede tener a la figura original al muchacho este que usa la campera anaranjada este sin que sea Break por favor si te vi en sus memes Archubi bueno comparto esto y después comienzo a desandar algunos caminos gran parte de las revistas científicas latinoamericanas tienen el no comercial incluido en su licencia normalmente son la licencia esta de arriba a la derecha paisa no comercial y el argumento es no dejar que el conocimiento producido por por el esfuerzo estatal latinoamericano normalmente sea utilizado para fines comerciales que es un razonamiento inapropiado porque por empezar que podría aprovechar una empresa privada de conocimiento latinoamericano publicado en la licencia libre casi nada y si lo aprovechan y lo citan entonces aumenta mucho la visibilidad de nuestro trabajo es decir un aprovechamiento comercial de nuestra producción científica aumentaría la visibilidad y finalmente lo más importante que tiene conocimiento científico que son las ideas eso no se protege con las licencias porque las ideas son las ideas parafraseadas siguen siendo la misma idea por lo tanto lo único que estamos protegiendo son las imágenes las figuras o sea los esquemas y la posibilidad de que copien y peguen los textos pero no estamos protegiendo las ideas con el no comercial por lo tanto sería interesante dejar de lado el no comercial pero cuesta mucho y cuesta incluso incluso cuesta convencerlos de compartir de alguna manera productos de su actividad como las imágenes que son absolutamente públicas bueno cuando llega el momento de decirles bueno subirlos a Google Media Commons con una licencia libre se frenan y normalmente no lo hacen cuesta tiempo hay que tener muchísima paciencia no hay que asumir que todos ven las cosas como digamos nosotros hay que tener la actitud y me voy a ir por las ramas pero acá en Argentina es común que a uno los visiten los fines de semana misioneros de iglesias minoritarias que acá son minoritarias testigos de Jehová testigos de Jehová los mormones y esas personas no no lo visitan a uno convencidos de que lo van a convencer de algo y si no se van refunfuneando y enojados no van y tocan timbre en la casa del lado bueno nosotros nuestra actitud es bueno acá te ofrezco estas herramientas que son útiles por esto no no te interesan bueno voy a voy a trabajar con aquel otro que si me escuchó y le interesa capaz que algún día vas a venir vos a decir ah mira me interesaba y cuando venga le daremos el espacio que le corresponda pero no tenemos que asumir que van a querer porque entre el tiempo el tiempo que es crucial o sea yo publico muy poco en los últimos años porque estoy metido en un que medio hasta acá y me complica un poco mi producción científica el tiempo la concentración que demanda la actividad científica las rendiciones de subsidios y una gran montaña de cosas hacen que un científico diga uh que interesante pero no tengo tiempo normalmente entonces bueno esperemos y digámosle no te va a llevar tanto tiempo una participación ocasional más adelante quizás te sumas bien no quizás puedo meter la cuchara ahí solamente y decir que bueno el testigo de Jehová está tratando de convencerte de un credo en este caso me parece que hay muchos argumentos lógicos a favor de por qué no utilizar las licencias comerciales en el marco de las investigaciones científicas sobre todo cuando han sido producidas con fondos públicos y es una batalla que desgraciadamente siento que en América Latina hemos perdido un poco pero hay muchos argumentos por los cuales tendría más sentido tener esta licencia luego licencias no comerciales licencias más abiertas sí bueno yo voy a contar un pequeño pequeño logro que hemos tenido que lo pongo como emblema pero bueno la asociación malacológica argentina publicó un boletín el boletín de la asociación malacológica argentina que se publicaba online en un pdf sin ninguna especificación de las licencias por lo tanto estaba protegido por defecto por copyright y por iniciativa del equipo de buquimedistas conseguimos que le agreguen una licencia libre sugerimos BISA pero le pusieron solamente atribución y eso a partir del volumen 11 número 2 en diciembre de 2021 y eso que nos permitió a priori aprovechar que cada número tiene una ficha malacológica y de cada ficha malacológica hacer un artículo por ejemplo Kilina Parchapi fue convertido en este artículo Kilina Parchapi es posible como está publicado con esa licencia directamente tomar la imagen subirla a Commons copiar y pegar el texto sin parafrasearlo y ponerlo en un artículo normalmente lo que hacemos es no parafrasearlo para modificarlo porque no es necesario porque la licencia permite utilizarlo de manera textual pero sí para adaptarlo a un lenguaje adecuado a una enciclopedia es necesario amenizarlo y agregarle por supuesto los enlaces la bibliografía le agregamos más bibliografía que la que tiene aunque no sería necesario también con Glicimeris Longior y el último que los creé hace poquito con Drimaeus Poesirus un caracolito de América del Sur bien entonces trabajando con la asociación cambió la licencia y a partir de esa licencia tenemos contenidos libres hechos por especialistas yo no soy especialista soy especialista en moluscos pero no en esos moluscos si yo tuviera que hacer un articulación público tenía que investigar bastante ya está escrito investigó un científico que lo hizo con fondos públicos para una asociación pública y nosotros lo aprovechamos de manera directa antes no podíamos y ahora podemos las revistas científicas bueno estamos conversando con algunas para que tengan otro tipo de licencias pero bueno nada es un tema que lleva tiempo no y además es un desafío también porque muchas veces digamos por ahí el investigador o la investigadora quiere liberar su producción pero es la revista la que pone la licencia y ahí se generan muchas tensiones o sea lo digo porque lo he visto en pasar en las revistas científicas y es complicado digamos y sobre todo porque también es complicado porque a veces usan OJS entonces OJS no les deja cambiar la licencia bueno en fin como toda la diversidad de problemas tipos y colores entonces ahí si usted es investigador o investigadora los que nos están escuchando del otro lado del YouTube por ahí se les puede recomendar también que suban si quieren liberar su artículo con una licencia distinta del artículo de la revista original siempre lo pueden subir a lugares como Zenodo y ahí queda la copia de la revista con la licencia que ustedes quieran de su artículo si es un artículo lo que quieren liberar entonces bueno eso también es una opción que también la he visto implementada por cierto una cosa que nosotros recomendamos es a nuestros investigadores es que antes de mandar un artículo a una revista que se publica con copyright o con licencias de tri-comunos restrictivas que suban las imágenes y las fotos y los esquemas y quizás también las tablas a OJM y luego las incluyen en sus manuscritos citando Wikimedia Commons que eso lo aceptan todas las revistas porque nada si el material no es mío yo lo incluyo y lo cito lo que permite eso es que ese material pueda ser utilizado en cualquier otro medio que es compatible con esa licencia entre ellos por supuesto Wikipedia eso es una excelente solución eso es una excelente solución que beneficia tanto Wikimedia Commons como a la ciencia como a la publicación científica como al investigador así que es todavía mejor claro es muy útil eso porque un artículo científico que tiene texto imágenes y gráficos las imágenes y los gráficos son muy valiosos y si están en Wikimedia Commons ya las tenemos liberados el texto normalmente cuando lo utilizamos lo parafraseamos incluso para otro artículo científico nosotros no copiamos y pegamos tenemos que parafrasear si no aunque sea aunque esté publicado en la licencia libre no deja de ser si no lo entrecomillamos no deja de ser un plagio por lo tanto el texto tiene ideas y las ideas se pueden reescribir en cambio las imágenes y los gráficos son muy valiosos y ponerlos en Commons antes de publicar el trabajo tiene su utilidad entonces muchos colegas se encuentran que se involucran con los proyectos de Wikimedia cuando quieren hacer su artículo se encuentran con que la imagen que quieren poner está está bajo licencias que no se nos permiten es su propio trabajo y no lo pueden utilizar para ilustrar un artículo de Wikipedia a veces lo que hacen es de un objeto sacaron cuatro fotos eligieron una para la publicación utilizan otra pero bueno a veces no entonces es una estrategia que puede llegar a servir bueno siguiente capítulo la comunidad y sus sesgos bien todos sabemos que cuando charlamos con nuestros colegas les preguntamos quiénes nos preguntamos y les preguntamos quiénes y desde dónde se produce el conocimiento de los proyectos de Wikimedia y las brechas brechas políticas de género o los sesgos yo prefiero llamarles sesgos pero también ayuda a pensar porque muchos de nuestros colegas lo tienen en cuenta pero cuanto más dura es la ciencia menos conscientes son de que la ciencia está sesgada también por quiénes y desde dónde se produce el conocimiento se le puede decir que nosotros en Wikimedia buscamos somos críticos de nuestra producción de contenidos intentamos y trabajamos activamente en contra de eso por ejemplo esta imagen que ya tiene una cierta antigüedad nos muestra que hay ciertos países que son mucho más intensos en la producción de contenidos de la Wikipedia en español España en especial y el país que tiene más densidad de editores es el más atípico de los países de habla hispana porque es un país rico y europeo todo el resto de los países de habla hispana son países mayormente pobres o casi pobres y americanos por lo tanto la región que tiene más influencia en la Wikipedia en español es la más atípica y eso es un gran tema para tener en cuenta o esta otra imagen también que es basada en Wikidata de aquellos ítems que están geoposicionados la iluminación indica la cantidad de ítems en cada uno de los lugares que también nos muestra que hay una gran variedad de iluminación de nuestro planeta entonces que hay sesgos y que esos sesgos hay diferencias en quienes y donde se produce por lo tanto eso genera que los contenidos estén sesgados hacia las visiones que tienen involuntariamente o sin mala intención los editores de Estados Unidos Gran Bretaña Europa este bien por ejemplo esta es una versión bastante vieja de de una de un artículo de una especie de hormiga es una hormiga que le llaman hormiga argentina pero fíjense lo que dice la hormiga argentina es endémica argentina pero se ha expandido por otros muchos sectores en el mundo como pero o sea que está casi tan importante que se ha expandido con que es argentina o sea el artículo debe decir la hormiga argentina es una especie de tal familia que se distribuye de manera natural por tales lugares y vive de tal manera y sus colonias son así en el párrafo siguiente se puede decir en algunos lugares del mundo es una especie invasora que se considera plaga porque afecta y daña cultivos y otras colonias pero no la entradilla la primera oración la segunda frase plantea su importancia con invasora o sea donde es invasora en otros lugares en Argentina o en América del Sur y ya el segundo párrafo ya va de lleno con ese tema eso es una visión claramente de otro lugar no es una visión nuestra o por ejemplo este otro caso que es de la UIP en portugués que hace poco estuve en Porto Alegre charlando con los colegas di una charla sobre el uso de Wikimedia en la ciencia y la universidad y cuando fui a ver su artículo de fósil que la mayor parte de bueno gran parte de la Wikipedia en portugués está hecha por brasileros y me encuentro con que el fósil que está por en primer lugar la ilustración principal es un Tyrannosaurus rex que es un fósil que no había en Brasil desde ya pero bueno es muy emblemático supongamos que lo dejamos pasar pero la segunda que está por debajo es un fósil japonés que nunca estuvo un dinosaurio japonés que nunca estuvo en Brasil y Brasil tiene unos yacimientos paleontológicos fenomenales bueno esto es una versión vieja yo les reemplacé esa imagen del dinosaurio japonés por una de un fósil brasilero pero les dije que tienen que encargarse ellos mismos de convertir a los artículos esos en algo representativo de de los países de habla portuguesa bueno les voy a contar un poquitito de nuestra experiencia que es simplemente una experiencia en un contexto particular que les puede servir algo de lo que hicimos para sus actividades bueno el equipo guiquemédica del Museo de la Plata es un grupo de científicos docentes y estudiantes usuarios de guiquemédica reconocidos por el Museo de la Plata es decir la institución nos reconoce como parte de sus políticas que desde 2020 dedicamos nuestro esfuerzo voluntario a la mejor y creación de contenidos libres sobre ciencias naturales antropológicas y afines en los proyectos guiquemédica con perspectivas de género y desde el sur global con la mirada del sur global de donde estamos nosotros prestamos mucha atención a eso vemos mucho los problemas que tiene traducir los artículos del inglés al español porque por supuesto de manera no intencional un guiquemédica que está en Estados Unidos o en algún otro lugar del mundo le imprime su mirada a los contenidos que genera no está mal eso está bien pero nosotros tenemos otras miradas otras complejidades que tenemos que plasmar en los artículos y los artículos traducidos de manera casi automática muchas veces no coinciden con eso por ejemplo artículos que hablan de grupos de organismos vivos y los ejemplos son todos del hemisferio norte cuando tenemos en América del Sur muchísimos ejemplos que están muchísimos de ellos en Wikipedia Commons con imágenes hermosas y que podemos utilizar que sin embargo la Wikipedia en español normalmente no está bueno nosotros nos formamos en 2020 nos catalizó nuestra formación la pandemia en un proyecto que venía de antes de hacer base en el Museo de la Plata que es una institución científica universitaria muy grande con un museo con salas de exhibición muy vistosas que tienen miles de visitas decenas de miles de visitas anuales de escuelas de turistas público en general tomar como base el museo para generar contenido de esos temas escribir sobre el museo y también de los temas que se investigan en el museo cuando llegó la pandemia muchas muchas actividades se cortaron y esta se podía se podía continuar por lo tanto iniciamos con esta con muchísimo apoyo de Google Media Argentina que nos dio forma nos apoyó nos impulsó y por ejemplo nos creó esta marca tenemos una marca con muchos elementos que podemos utilizar en nuestras presentaciones nuestros trabajos bien entonces generamos muchas cosas por ejemplo publicaciones que es que es algo que para mí es importante por ejemplo lo que está a la izquierda es un trabajo un artículo en una revista de educación sobre el uso de Wikimedia en la educación lo que está en el libro este es un libro editado en el cual aportamos un artículo sobre Wikimedia a partir del trabajo en el Museo de la Plata tenemos nuestra página MetaWiki que tengo que actualizar esta imagen porque ahora está más más linda participamos también por ejemplo de la cumbre de la ciencia de las organizaciones unidas el año pasado en un espacio generado por integrantes del equipo donde contamos la interacción entre la universidad la ciencia abierta Wikimedia en un foro un poco más amplio de lo que estamos acostumbrados después trabajamos mucho con editatones temáticos de diferentes temas tratamos de convocar en cada caso especialistas comenzamos los editatones con una charla de algún especialista del tema del tema que sea que incentive a pensar sobre qué hacer hacemos un formato de editatón que se fue dando por nuestra experiencia que es trabajar una o dos semanas y a veces un poco más un primer encuentro el día uno sea alguna charla de un especialista en el tema no Wikipedia una charla que cuenta sobre por ejemplo algo de los bolujos a posterior una charla sobre los proyectos de Wikimedia que es Wikimedia y a continuación un pequeño taller de edición y o algunas consignas a lo largo de esa semana seguimos comunicándonos por una red social normalmente por Telegram y al final de la semana o hacemos un cierre compartiendo las experiencias y las dudas o hacemos un taller de edición una especie de clase de consulta a la mitad o sea una semana después y una semana después hasta la segunda semana hacemos un cierre y contamos todo lo que se editó cuántos artículos se crearon se mejoraron y también se comparten las dudas sobre edición de los editores nuevos y se plantea una continuidad del asesoramiento por medio de grupos Telegram o de la manera que sea también hay experiencias trabajando con proyectos de ciencia ciudadana como por ejemplo los proyectos dedicados a la conservación de vaquitas de San Antonio después un aspecto súper relevante es que no hay manera de que podamos circunscribir nuestro trabajo a lo que sería comunicación pública de la ciencia o extensión o por ejemplo a vectores biológicos solamente porque cada vez que planteamos una de nuestras actividades se suman especialistas de diferentes temas y no especialistas y siempre es multidisciplinario todo lo que hacemos que es muy bienvenido porque si especialistas en vectores biológicos escriben sobre vectores biológicos lo que escriban va a tener un lenguaje de difícil acceso y los artículos de Wikipedia van a ser de difícil comprensión en cambio si tenemos biólogos especialistas en el tema pero también tenemos antropólogos sociales historiadores personas no especializadas en nada los contenidos son mucho más amenos y mucho más adecuados para una enciclopedia y eso no es que lo busquemos se da así normalmente tenemos trabajo también intenso sobre biografías de mujeres buscando visibilizar a las mujeres del Museo de la Plata se han creado muchas biografías de mujeres es mucho más difícil por supuesto crear biografías de mujeres que de hombres es difícil conseguir fotos es difícil conseguir publicaciones que hablen sobre ellas eso bueno es algo bastante sabido pero esforzando a hacer un poco de esfuerzo esa brecha de género se reduce y bueno nada también enfocamos en temas como biodiversidad bueno acá está repetido lo de las vaquitas o el mes de los molucos o los mercados biológicos pero eso es lo que planteo es que lo planteamos desde la perspectiva de la biodiversidad este bueno y es que ustedes además tienen como los mejores nombres de dictatones ¿no? o sea creo que eso ya se los han dicho pero hay que recordarlo porque tienen el de adoptar una vaquita que me parece fantástico y después tenían el de hijos que no se parecen a sus padres este era esa otra dictatón las buenezas bueno en fin digamos ¿no? como hacen muchos chistes nerd me parece en algún punto ¿no? mucho sí, 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 sí también hay otros que son que no son tan que no tuvieron tanto éxito como mayoluscos para el mes de mayo con los moluscos que no no cumplió de hecho la dictatón no se llamó así porque en todo me miran con cara de ¿qué? no es horrible este bueno creo que es un poco escatológico en algún plano que no está relacionado con la escatología necesariamente ¿no? pero imagínate una mayonesa de molusco sí, sí, sí y te hago una consulta Fernando en estas actividades participan por ejemplo científicos científicos o estudiantes de universidades que no no solo están concentrados en La Plata o Buenos Aires sí sí por ejemplo en este caso por ejemplo yo ahí estoy viendo un par de caras conocidas que no están en La Plata sí Diego de la Era Cotiberón está en Buenos Aires Adrián Díaz yo no recuerdo donde era si era de Jujuy o de Salta también Argentina Ruth Oña no me acuerdo me parece que no era no era Argentina pero no lo recuerdo pero por ejemplo recuerdo a guikimedistas de de Costa Rica de Chile hay un chico chileno que no editaba Wikipedia que está estudiando una carrera de biología que se suman nuestras actividades de molusco siempre después ahora estoy interactuando por ejemplo pero todavía no han participado pero pueden participar con unos investigadores un investigador uruguayo Fabricio Escarabino especialista en moluscos que está muy entusiasmado ya haremos contactos para que se vincule con ustedes pero me lo encontré hace poco en un congreso déjame pensar sí han participado no recuerdo ahora pero han participado de otros países lo lo menos común son los investigadores y estudiantes que sean de nuestra de nuestra universidad es lo menos común normalmente hay mucha más gente que no es de nuestro entorno que la que es de nuestro entorno usualmente por ejemplo ahora estamos con una actividad de se llama museo libre en el museo de la plata y más de la mitad no pertenece al museo y algunas personas son nuevas nunca las habíamos visto ahí va entonces podemos podemos seguir con las metáforas religiosas y decir que nadie es profeta en su propia tierra ¿no? Absolutamente absolutamente vamos a ver bueno voy a sí no, dale dale perdón no, no, no más adelante voy a plantear un proyecto en la última diapositiva que tiene que ver con esto no me quiero adelantar no sé si tienes una pregunta no, no, no adelante bien mujeres bueno ya hemos visto todo esto esta es nuestra última anterior actividad ahora estamos en medio de una que se llama museo libre que es una actividad para el museo de la plata que no la se la muestro acá porque todavía no hemos terminado y después bueno tuvimos una una situación que es que que obtuvimos un grant un subsidio de la fundación ultimedia que nos permitió avanzar hacia unos cambios en nuestra en nuestro abordaje de de nuestro trabajo ¿no? contratar personal comprar equipamientos organizar eventos con presupuesto y seguir creciendo que también es un gran desafío entonces a partir de eso surgen nuevas además de seguir haciendo lo que hacemos y profundizar y mejorarlo y trabajar en redes sociales para mostrar conocimientos liberados a partir de nuestro trabajo también empezamos a explorar esto ya va por cuenta de Miquel Subemendi un integrante nuestro un arqueólogo del Museo de la Plata que es explorar los recursos de Miquel como infraestructura para la ciencia abierta y para generar conocimiento por ejemplo la combinación de Bukidata con Skolia Miquel está trabajando hacia completar los trabajos científicos ya sean artículos tesis resúmenes o ponencias completas en congresos sobre arqueología de la costa patagónica para hacer una evaluación de todo ese conocimiento a partir de los artículos de los trabajos publicados ¿no? y esto por ejemplo son cantidad de trabajo desde 1867 hasta 2021 que hasta 2000 están ingresados de manera completa y de ahí en adelante todavía no terminó de hacerlo de manera exhaustiva estos son la cantidad de páginas a lo largo del tiempo y esto permite hacer construcciones a partir del conocimiento o sea ver cómo es el conocimiento y vincular esa evolución de venir de la producción de conocimiento con otro tipo de fenómenos sociales políticos económicos ¿no? o por ejemplo hacer mapas por medio de citaciones ¿no? de qué científicos trabajamos qué científicos tienen más trabajos publicados también puede hacerse con instituciones involucradas ¿no? y bien y finalmente y ya con esto creo que termino nuestra nuestra experiencia nos lleva a la creación de una red de buquimedistas en ciencia abierta ¿qué nos ocurrió a lo largo de este trayecto? que es más común que se sumen interesados interesadas que no son científicos del Museo de la Plata o de nuestra universidad sino que son de otros lugares no son necesariamente científicos por supuesto ahí se suman lo preguntaron hace un rato estudiantes es muy común que se sumen estudiantes y se suman buquimedistas que no sabemos no les preguntamos qué formación tienen se suman y colaboran participan o por ejemplo ahora una colega que estudia la carrera de historia en la Plata que también se sumó entonces nos dimos cuenta de que en verdad restringirlo a temas por ejemplo ciencias naturales y afines al Museo de la Plata nos 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 frena en una construcción de algo un poquito más amplio que es lo que mejor encaja con el espíritu de buquimedia que es esto entonces ahora estamos avanzando por crear la red de buquimedistas en ciencia abierta sin ninguna restricción ni geográfica ni temática con el objetivo de ensamblar al conjunto de colegas que tienen intenciones de aportar a los proyectos de buquimedia desde su especialidad científica esto lo vamos a ya en breve lo estaremos lanzando a partir de un grupo telegram una paginita en meta wiki y en el congreso internacional de buquimedia educación que se va a hacer en septiembre en la universidad nacional de la plata que supongo que les habrá llegado vamos a generar un taller que va a tener por objetivo hacer un trazo grueso de modo de trabajo de la red que esperamos que muchos de ustedes se sumen por supuesto para esta red no es necesario ser científico es necesario pensar en la idea de llevar el conocimiento científico de la ciencia abierta a los proyectos de buquimedia bien entonces ¿qué se puede hacer para hablar con nuestros colegas? queremos que se metan en buquimedia argumentos éticos el conocimiento de la humanidad la apropiación la restricción la 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 publicación en lenguaje incomprensible le falta un poco el respeto a la historia del conocimiento argumentos políticos el concepto de subglobal y de brecha de género y otro tipo de brecha que puedan existir en otros países hay otros conflictos en otras regiones del planeta incluso en otros países que no sean argentina hay conflictos que no son tan patentes en argentina que yo estoy ignorando esos argumentos políticos son importantes decirle que se puede que buquimedia puede ser un campo de batalla para ciertas reivindicaciones argumentos pragmáticos para los colegas el impacto la visibilidad y las citas que sirve argumentos instrumentales es la integralidad de wikimedia que nos permite incorporarlo al aula en la clase hacer comunicación pública de la ciencia y también extensión vincularla así en conocimiento científico con la extensión y la enseñanza y finalmente una cosa importante es pensar en planes de largo plazo no un editatón y listo me fui a otro lado le di el taller y me voy no, no, no el editatón y el acompañamiento la formación de grupos redes eso para mí es importante y por supuesto eso permite la autoestima que sientan que pueden hacer un aporte que ese aporte va a ser significativo la evaluación de los impactos de los millones de vistas es muy útil para eso bien no hablo más de acuerdo a mi diapositivas y quedo disponible para preguntas bueno súper inspiradora me parece la conversación Fernando y agradecerte nuevamente por esto yo me quedé pensando por esta presentación que nos diste hoy y me quedé pensando en lo de la red de Wikimedictas en Ciencia Abierta ¿no? porque yo hace ya creo que uno o dos años que soy parte del comité de la semana del acceso abierto del Open Access Week no sé por qué no me preguntes creo que fue porque en un momento querían hacer algo vinculado al cambio climático y entonces ahí terminé en Access Week y yo como preguntándoles bueno ¿y ahora qué hago? ¿no? porque Open Access Week como sabemos a veces toma temas que no tienen tanto que ver con el cambio climático así que ahora si arma la red de Wikimedictas en Ciencia Abierta me voy a sumar solamente para poder seguir siendo parte de ese comité y tener una buena excusa para estar ahí insistiendo con la pata Wikimedia dentro de la semana del acceso abierto bien y muchas gracias Fernando la verdad que para la comunidad científica buenísima es toda la información pero también creo que podemos usarla hasta los grupos afiliados al movimiento y otros grupos también que sean temáticos y que tengan interés de trabajar en estas plataformas te agradecemos muchísimo bueno fue un gusto poder compartir este espacio y espero que las ideas le sirvan y que se suman al equipo de la red de Wikimedictas en Ciencia Abierta la idea es generar nodos que haya nodos en cada lugar donde haya un conjunto de interesados e interesadas que se forme un grupo que se sume a la red y bueno desde la red proveer talleres capacitaciones capacitarnos a nosotros también así que bueno agradecido estoy agradecido de haber participado y estoy a disposición también para otras preguntas o consultas después no ahí están simplemente en el chat están diciendo muchas gracias y que muy buena la presentación así que muchas gracias de nuevo Fernando bueno bueno muchas gracias bueno bueno nos vemos ah y por cierto para quienes están en Uruguay y quieran seguir conversando sobre ciencia abierta y sobre todos estos temas vinculados a la edición científica vamos a tener la editatón biodiversidad de Uruguay el 3 de junio el sábado 3 de junio de 1 a 6 de la tarde ahí Pablo les va a pasar el enlace para que se inscriban y bueno esperemos que veamos algunas imágenes también interesantes sobre fauna y flora nativa de Uruguay que hay mucha cosa compartida ahí con Argentina así que prepárense vayan preparándose bueno nos vemos chau chau gracias chau 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 Gracias por ver el video.